Exacto, algún tipo de canción. Para después el trineo. ¿Estás nerviosa sobre el plano? Sí. No. ¡Un poquito! ¡Un poquito! Medli. Medli. Ven, por favor, para... ¡Albert! No, no, sé que está aquí. Entonces, ¿cantas medli? Pues que sí. Vale. Entonces, luego cambio Merche y Blanca. Sí, venid, por favor. Aquí. Ok. En aquel momento, un poquito ahí. ¿Vale? Y Tina hace hace de su seguida. ¿Preguntas? Ya está, gracias. ¿Preguntas? Sobre... ¿Cómo sales tú? Estás ahí en centro. Para ti es cómodo salir aquí y... Perfecto. Ok. Solucionado. Y vosotros dos. Por ahí. ¿Vale? 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 Sí. Sí. ¿Vale? Ok. Por aquí se puede salir... ¿Vale? ¿Se puede? ¿Se puede? Gracias. Vale, si te parece bien, mi plan es hacer todo junto, todo junto el sonido, todo junto el piano, tener las cositas más fuertes, solistas al final. Sí, pero hay algún momento en que está bien hacer solista más coro para ajustar el nivel del uno con el otro. Vale, ok, ahora el coro está listo. Sí, 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 vale. ¿Estás bien? Sí, sí. Me cago esto porque estabas en el altavoz, pero lo necesitas, ¿no? Sí, no, no, eso es tan... No, ya no sé. Lo tengo en mente. 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 He Ты... lo también. Ok, ok. Oscar?